Música Amelie ya llegó, cargando en su corazón, mucho cariño y amor, un salito en el trabajo, aroma y piel en folclor. Quintín para los amigos, hermano de corazón, quito baile en firmamento, el cielo es tu escenario, tu mancha y tus espuelas brillan junto a las estrellas. Quinto baile en firmamento, el cielo es tu escenario, tu mancha y tus espuelas brillan junto a las estrellas. Música Brillan junto a las estrellas. Música 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 Música